¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos de el gobierno corporativo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el gobierno corporativo es un conjunto de reglas y conductas en virtud de las cuales se ejerce la administración y el control de las empresas. Las principales funciones que posee este tipo de gobierno son establecer las reglas por las que se toman las decisiones, delinear las políticas como guías para la acción, asignar los derechos y obligaciones de las distintas personas involucradas con la organización, coordinar las relaciones entre el cuerpo directivo de una organización, su directorio o consejo, sus accionistas y los demás stakeholders, proporcionar una estructura para la definición de objetivos y determinar los medios que pueden utilizarse, para alcanzarlos y para supervisar su cumplimiento. Mantener la cohesión del sistema en un entorno cambiante e impredecible. El objetivo de este tipo de gobierno es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas. Además, todo aquello es necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios. Y además de esto, ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas. Gracias.